hola qué tal bienvenido espero que la estéis pasando bien he estado un poco perdido pero es porque me sentía un poco mal me dolió un poco la cabeza y también el trabajo y esto y aquello pero volvemos a las reacciones bueno no sé si se llama así el tema en que estás pensando pero es con alexey borobay borobay creo que se pronuncia así un poco malo para pronunciar diana kundinova y karina ismailova así que bueno vamos a escuchar a ver qué tal no la he escuchado así que vamos allá vamos a ver qué tal с большим волнением представляю вам почетных гостей нашей церемонии победительница 2 сезона проекта ты супер обладательница grand prix ты супер супер сезон видеоролики с ее выступлениями на проекте набрали в интернете миллионы просмотров diana an kudinova y finalist к 1 сезона проекта ты супер и finalist к ты супер супер сезон karina ismailova и член жюри проекта ты супер супер сезон певец-композитор и просто симпатичный веселый парень алексей боробьев боробьев aprendiendo aquí con cc ¿Qué pasa? 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 increíble los tres es que tocando el piano Alexei cantando Karina y Diana luego también mezclando los tres o solamente Alexei suena es que suena maravilloso y luego le da un toque así como como que sabes te quedas deleitado escuchando las tres voces el piano te transporta es que es una magia una magia que que es muy bonita saben es me encanta me encanta escuchar este tipo de digamos de música que te atrapan te enamoran te hipnotizan qué bonito gracias por haberme presentado a Diana por hacer nuestras recomendaciones por presentarme también a Karina y Alexei un talento increíble en los tres espero bueno que si les gusta me presentéis me pongáis recomendaciones de solos cualquiera de los dos Karina o Alexei que son increíbles dejármela saber en los comentarios me encanta el trabajo que hace Diana y aquí voy a seguirlo subiendo así que bueno muchas gracias por todo esto y nos vemos en la próxima no la hay no la hay